Este pequeño fondo musical es para dar lugar a la presencia de los músicos que están esta tarde conmigo. Realmente estoy muy feliz de tener toda esta gente, a quien voy a nombrar inmediatamente. On Drums, en batería, Daniel Cezano. Fuerte, por favor. Respondan, respondan. Gracias. En el bajo, otro gran amigo que se llama Gustavo Giuliano. ¡Muy bien! Pueden bailar si quieren. Arriba, eso es. Vamos. Tengo en saxofón y arreglador del Cuarteto de Saxo de Buenos Aires que está esta tarde conmigo, Víctor Skorupski. Gran músico. Como Daniel y como Gustavo, por favor. Alejandro, Carlos y otro amigo de años, Chocho Paulini. Ellos son el Cuarteto de Saxo de Buenos Aires. Y para el final tengo, tengo, tengo una perlita para todos ustedes. No sé si conocen al señor que está acá, que se llama Don Aquiles, maestro, que admiro, rollo. Es realmente un honor tener toda esta gente esta tarde. Y esta tarde les voy a cantar un tema que se llama Los Días Felices. Un, dos, tres. Ra, 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 ra Toco el piano y me nace esta canción Se alborotan mis sentidos, tantos años transcurridos Si parece que fue ayer, tan solo ayer Mis retiros aún conservan esa imagen Del amor cuando era solo una ilusión Fantaseando realidades o quizás trivialidades En un mundo tan de uno que no hay dos Y aquellos fueron los días felices que no olvidaré En los años se escuchaban el sedaca y los latinos Y asomando la nariz un rock and roll Y aquellos fueron los días felices que no olvidaré En la radio se escuchaban el sedaca y los latinos Y asomando la nariz un rock and roll Tiernos años que marcaron nuestro tiempo Su frescura, su inocencia, qué sé yo Si volvemos al pasado, a buscarlo y a quedarlo No olvidemos reencontrarnos el amor Somos muchos y queremos recordar No es verdad lo que nos pintan La indecencia y el cinismo De no ser un poco dueños de la fe Y aquellos fueron los días felices que no olvidaré En la radio se escuchaban el sol En la radio se escuchaban el sedaca y los latinos Y asomando la nariz un rock and roll En la radio se escuchaban el sedaca y los latinos Y asomando la nariz un rock and roll En la radio se escuchaban el sedaca y los latinos Y asomando la nariz un rock and roll Vamos a aprenderlo En la radio se escuchaban el sedaca y los latinos Y asomando la nariz un rock and roll Muchas gracias Sergio Villar, lindísima Entre tantas mujeres lindas Aquella magnífica Susana Jiménez Mandarle un beso enorme de parte de todos nosotros Muchas gracias Sergio Villar Los esperamos pronto A ustedes les recuerdo que en un ratito nada más Va a estar aquí en vivo Alejandro Dolina Cacho Fontana, Elvis Presley Bueno, un lujo para seguir haciéndoles compañía ¡Suscríbete al canal!